Buenos días, ¿qué tal? En los próximos días me gustaría hablar con vosotros sobre la fuga, sobre la forma musical, pero sobre todo de cómo realizarla. Porque me doy cuenta de que hay una serie de conceptos, de ideas, seguramente inconscientes, que no nos ayudan a la hora de tocar una fuga, no nos ayudan a la hora de realizar una obra. Así que vamos a hablar de estas. Pero antes de todo hay que entender qué es lo más importante en una fuga. Lo más importante en una fuga, es obvio, es el tema principal. En una fuga, en todas las formas, pero en una forma como una forma sonata, una sinfonía y demás, hay un segundo tema, el tema principal puede aparecer menos o más, pero en una fuga el tema principal es súper presente, está todo el rato prácticamente. Así que, ¿cómo es ese tema principal? Y ¿cómo es cada vez que aparece? No sólo en sí, cuando aparece la primera vez, sino cómo es cada vez que aparece con una nueva luz, debido a que viene una nueva armonía, hay otras voces secundarias, etc. Vamos a ver algún caso. Aquí tenemos el Kyrie del Requiem de Mozart. ¿Cómo es este tema? No vamos a hacer un análisis exhaustivo, sólo vamos a ver un poco cómo aparece cada vez. Ya hablaremos sobre el tempo y demás. Y por qué esto no debería ser tocado tan rápido como se hace habitualmente. Hay varios motivos de peso. Al principio aparece solo, ¿no? Y enseguida aparece este contrasujeto. Cuando vuelve a aparecer, para comenzar, no aparece en la misma altura, y después hace... O sea, no hace... Re, re, ti... Soy fuerisima de tono. Pero si fuese la transposición exacta, sería un sí. En lugar de ello, hace un do. Es otra diferencia. Aparte, tiene otras voces diferentes. Cuando vuelve a aparecer... ¿Dónde estás? Aquí. De nuevo, una voz interna, no es la misma altura, es la misma forma que al principio de todo, pero tienes otras voces, etc. Cada vez se da diferente. Y hasta ahora estamos en el entorno de re menor, la menor. Muy bien. Pero en un momento, ¿dónde estás? Antes ha aparecido y me lo he saltado, ¿verdad? ¿Dónde estás? Aquí. Pero bueno, aquí. Seguimos en el entorno de re menor, la menor... De acuerdo. Aquí. Fa mayor. ¿Cómo se vive este tema? Cuando la primera vez era... Tam, ta, tam, 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 ta, ta... Tam, ta, tam, 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 ta, ta... ¿Qué luz tan diferente tiene solo por el hecho de cambiar la armonía? Independientemente de que, claro, ahora aparezca en fa mayor, pero incluso respecto a la vez que la soprano aparece en la menor... A nivel de altura no es muy diferente, pero es muy diferente por la armonía, sobre todo. Etcétera, etcétera. Vamos a ver otro caso. Novena de Beethoven. Tam, 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 pam, 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 pam. Lo estoy dibujando. Tam, 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 tam. Siento que sea tan pequeño, pero es que aquí tenemos una plantilla entera de orquesta. Desde aquí. En realidad podríamos editar esto solo con estos cuatro sistemas, ¿sí? Y podríamos escribir los instrumentos que tiene cada uno y sería una buena edición. Habría algún punto porque al principio hay dos fagotes y después los fagotes se desdoblan. ¿No? Aquí. Al principio los dos fagotes van con el bajo y después cuando aparece el tenor los fagotes se desdoblan. De acuerdo. Pero por los trombones nos podríamos ahorrar. O sea, deberíamos tener dos sistemas más para trompetos así y timpani, pero básicamente. En fin, cosas de edición que no viene al caso ahora. Pero aquí no. Aquí tenemos una orquesta entera que no podemos reducir. Aunque el fugal precio esté en las cuerdas. Muy bien. Este segundo se oye muy bien porque es el único elemento, básicamente. Vamos a ignorar que tienes un instrumento que lo único que hace es apoyar la primera nota. Viola. Este chelo todavía se oye muy bien porque casi no hay voces. Ya no tanto, pero todavía se oye bastante bien. Además, el chelo aquí puede cantar muy bien. Este violín primero, ¿cómo no se va a oír bien? Pero ¿cuántos escucháis bien si de alguna forma el contrabajo todavía se oye? Sí que se oye, pero se oye muy poco. Y eso que el contrabajo, ni tan mal, ¿eh? Pero porque ya comienza a haber mucho material, tienes esta melodía, tienes otros elementos que llaman la atención. Esto no es un arco, ¿eh? Estoy marcando elementos que llaman la atención. Ya no digamos, cuando aparece el tema, no exactamente, pero un fragmento de él. Esto se oye muy bien. ¿Y esto de aquí? Etcétera, etcétera. Pues ya no aparece el tema porque, bueno, es una fuga dentro de la sinfonía Beethoven, ¿vale? Pero este pasaje del principio, bueno, es un fugado, si queréis. No es una fuga como tal. Pero se aplica la misma norma. O se aplica el mismo, no es una norma, el mismo tipo de pensamiento. Por tanto, lo más importante es que esa voz sobresabe. Y para eso, pues, habrá que hacer ciertas cosas. De las que hablaremos en un próximo vídeo. Y así me mantengo en vídeos cortos, que es lo que estoy intentando. Para el sanity de todo el mundo, la cordura de todo el mundo. Pasad un buen domingo. Hasta pronto.